A cualquiera que pase por aquí lo voy a matar luego, luego, men. Unos momentos después. ¡Ira, sí, sí, sí! ¡Ira, sí, sí, sí! ¡Get over here! ¡Iralo, íralo, 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 íralo! ¡Uh, knockout! ¡El troll ya no puedo utilizar la poderosa, men! Necesito esperar, esperar para ponerla. Ahí está. ¡Me vieron! ¡Oh, my God, me vieron! No puedo creerlo. No puedo creerlo, me vieron. ¡Oh, my God, espero que no! Espero, creo que Caramelito es el que sospecha, men. Creo que Caramelito es el que sospecha. Creo que Caramelito es el que sospecha, men. Sí que lo voy a agarrar aquí. A cualquiera que pase por aquí lo voy a matar luego, men. Porque creo que él sí sospechó. ¡Ira, sí, sí, sí! ¡Ira, sí, sí, sí! ¡Ira, sí, sí, sí! ¡Iralo, íralo, 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 íralo! ¡No! Creo que me vio, creo que me vio, creo que me vio, creo que me vio. Creo que me vio, creo que me vio, creo que me vio, creo que me vio. ¡No puede ser posible! ¡Moca, mátalo, Moca! ¿Quién fue el que me vio? Necesito, necesito estar por aquí, men. Necesito estar por aquí. Espérense, cracks, espérense, cracks. Hay una disculpa por no leer esos estrellotos, pero es que creo que me vieron, ¿eh? Creo que me vieron. Creo que me vieron matar a Moca, a Momo, entonces necesito estar por aquí. ¡Oh, my God, sí me vio! ¡No, ya perdí, loco! ¿Qué pasó? Estaba en el... Por la mesa donde se toca el botón, donde está como el botellón de agua. Ajá. Ahí estaba. Ya sé quién es una. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Ya? ¡No! Ella estaba ahí cerca. Sí, cuando yo salí de especímenes, ella estaba ahí cerca. ¿Cómo no? ¿A lo que decía Yare? ¿Entonces seguro que es ella? Sí, era cuando yo salí de especímenes, porque yo entré junto con Ivana, ella era la única que estaba ahí cerca. Es que a lo mejor tú la encontrarás después de un largo tiempo, ¿sabes por qué? ¿Por qué? A ver si más o menos cuadra lo que dices o lo que les voy a decir. Usted, yo vi como a 20 personas que estaban escaneándose ahí en la América y así, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá. Y yo me fui directo y alguien me vio por cámaras. ¿Quién fue el chavo que me vio por cámaras? Caramelito. Yo, yo. Sí, yo estaba ahí. Sí, me viste salir y luego entré a la oficina, ¿vea? Sí, sí, eso sí. ¿Vea? Sí. Chequé. Pues que no dice nada después de... Sí, 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 sí. Entonces veo, 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 signos vitales. Y pues mientras todos ustedes estaban ahí en la América, sale que vamos a estar muertes de repente. Entonces, pues ¿por dónde llegaría ya tú, Carly Tox? De hecho, ellos me vieron... No, ustedes me vieron allá. ¿Quiénes eran los que estábamos ahí en Alamedicament? Porque yo hice los cables y sí vi a varios escaneándose ahí, inclusive. Es cierto. Hice los cablecitos también. Esa alcantarilla sí llega hasta la oficina. Sí, esa alcantarilla llega hasta la oficina, ¿ah? Sí, llega hasta allá. Sí, a esa ya. No, no, no. Y aparte sí estaba ahí y Carlos la vio porque no reportó el cuerpo también. No, es que yo estaba del otro lado. Yo no estaba de ahí donde está la mesa. ¿Y se vio, Carly Tox? ¿Qué onda? Yo estaba en la tarjeta. Mentira, no estaba ahí. No, pero yo no lo maté. O sea, sí soy, pero yo no lo maté. Sí. Uy, se me bajó la presión, men. Pensé que habían visto, pero no. No, 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 no. Qué bueno, qué bueno, men. Se me bajó la presión. Se me bajó la presión, te lo juro, men. Y me moví. A ver si no ve que me moví. Hey, Eduard. Gracias por la colaboración, bebecito. Uf, men. Se me bajó la presión, men. Se me bajó la presión. Ir, 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 marrano. Voy por nadie, voy a ir por nadie. Voy a ir por nadie, voy a ir por nadie, voy a ir por nadie. Va a ser el primero en llegar. Estoy seguro que va a ser el primero en llegar. Aquí voy a estar, men, como de fútbol americano. Si se mata a nadie, sí, claro, men. Porque anda como Juan Gabriel siempre, men. Claro que lo voy a matar ahorita. ¿Dónde está, men? Hasta me dio agruras, men. Del, 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 del. ¿Qué? ¿Qué? ¿Se te le transportó? Oh, my God. No, es que, es que esos, esos lags, men, son troles, men. Men, yo te vi abajo y de repente, pum, al lado de mí. ¿Sí me viste a matarlo, eh? ¿O trollí? Sí. No, no, sí te vi. No, claro que te vi a matarlo. Men, men, te lo juro que en mi pantalla parecía que estabas afuera. Y de repente, tras, se te transporta a mi lado. Y yo, what? No, yo entro por el casillo de oxígeno, men. No, qué troll, men. Eso, eso es troll, men. No, hombre, ese, ¿qué es este juego? ¿Qué es este juego? No, 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 no.